... Hasta que un día la llevaste al cine y a cenar. Cinco horas me invertiste en la pinche vieja. Y estás afuera de casa de tus suegros. Tus suegros salieron a dormir. Tú afuera, abajo del escalero, pinche faje de dos horas. Ya las piernas entumidas que no hayas tenido otra carga. La quejada y pinjada El chico dormido La lengua es calgada Las manos como si hubieras nadado 100 horas Les doy tiempo Uno y otro mañana Bañándose 5 horas donde le invertiste Más el farto Y todo eso era Porque no hay nada peor que un hombre virgen Solo piensa en una cosa Tener sexo Y una vez que un hombre tiene sexo Solo piensa en otra cosa Volver a tener sexo Y estás ahí con tu vieja Dos horas en chinga Y pensando Ya chingamos Hoy afloja Hoy muere Franco de Virgen Hoy nace la leyenda de Franco El cemento Tu cerebro es el Napoleón que dirige el ejército de tu cuerpo Ese es lo que está ordenado ¿Cómo vamos? Pierna, repórtense ¿Cómo andas? Las piernas Bien señor Ya volcamos en medio de la paseta Muy bien, muy bien ¡Manos! Muy bien, muy bien Lengua ¿Cómo andas? Diga lengua Bien Estos llenos avanzados Es un equipo de primera división Jugando a la gran final La copa es el sexo Están desesperados todos Y cada quien hace lo que tiene que hacer Todos participan Menos uno que está en la banca Ya desesperado Luego de ¡Coach! ¡Véteme! 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 Tranquilo un poco Ahorita entras Y todo va bien Y dices Hoy afloja Hoy los actos se aline Hoy Francisco ingiere sus sagrados alimentos Y la vieja ya está totalmente arqueada para atrás Y entrego el cuello como venadito Los ojos acerlantes Lobos cocidos Pero es mujer Aún en ese momento de excitación Tu mujer piensa Dice No ¿Qué tal si sale mi papá? ¿Qué tal si pasa la policía? ¿Qué tal si lo hacemos y me embaraza? Y luego este pendejo no reacciona Y no me responde ¿Qué pasa en mi vida? ¿Ahora no sé la cosa que pinche día que se quiza? Que se puede pensar mismo amado Y sin agua va de repente dice No Y se viene a su casa Y te quedas tú solo afuera entre cachorros y confundidos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Mejorado Mi nombre es Cristian Mesa Yo soy Maquia de Brujo Leyenda del Camino Yo soy Franco Escamilla Y quiero mandarle un afectuoso saludo a nuestros amigos de Mochis Online Muchas gracias por el apoyo Oye gracias Yo soy Antonio Yo soy Antonio Yo soy Antonio